Esta mañana nos acompaña el doctor José Tello, él es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Con él vamos a realizar un balance de lo que fue la consulta de revocatoria en 13 distritos y las elecciones complementarias en Chipao. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días ante todo, gracias por la invitación. Bien, doctor Tello, gracias a usted por estar con nosotros esta mañana. Iniciando, bueno, le pregunto, según los resultados extraoficiales de la consulta de revocatoria, las autoridades municipales de 7 distritos serían revocadas y 6 no serían revocadas. Entonces, ¿cuál es su primer diagnóstico al respecto? Que el pueblo se ha pronunciado en las urnas, definitivamente cuando hablamos de la revocatoria y hay que entender claramente lo que es este mecanismo de democracia semidirecta o participativa. Hablamos de un procedimiento por el cual la población determina en las urnas, cumpliendo con los requisitos que manda la ley 26.300, modificada por la ley 30.315, cumple con los requisitos y va a las urnas a ver si es que le da la continuidad o no. Mejor dicho, no darle la continuidad. Revoca el mandato de las autoridades que eligieron en los últimos comisiones municipales del año 2018. Cabe señalar acá que nosotros estamos viendo efectos positivos de la ley 30.315 que acabo de hablar hace unos minutos, porque cuando nosotros hablamos de la ley 30.315, esta norma se da en el año 2015 y es posterior a la revocatoria que tuvimos acá en Lima de la que era entonces alcaldesa Susana Villarán. Este proceso hizo ver lo complicado que podía ser una revocatoria a veces cuando se malutilizaba para desestabilizar la gobernabilidad del país. En consecuencia de pasar de cientos de pedidos de revocatoria y procesos de revocatoria en diferentes jurisdicciones a decenas y luego, por ejemplo, en el año 2017, a 27 periodos de revocatoria y en este año, tan solo a 13, o sea, este año 2021, creo que estamos avanzando en positivo en cuanto a cómo se está dando todo este tipo de uso del mecanismo de control ciudadano que es la revocatoria. Y quiero resaltar que 13 hayamos tenido, pues, casi a la mitad el número de revocados es bastante bueno, porque significa que el otro grupo ha tenido, pues, una continuidad o para su población, su elector, su vecino, su jurisdicción municipal tiene, pues, que terminar su mandato porque eso fue elegido, ¿no? De todas maneras, siempre la revocatoria tiene que ser vista como un complemento, o sea, como un mecanismo ciudadano para controlar sus autoridades y, ¿por qué no? Terminar su mandato de manera anticipada en caso de que no estén en la batalla. Pero eso sí, un mecanismo que debe ayudar, y en eso quiero ser categórico, a la gobernabilidad, más no generar inestabilidad. El ciudadano se preguntará respecto de las autoridades que son revocadas, alcaldes y regidores, ¿cómo se mantiene entonces la gobernabilidad, ¿no? En este tipo de situaciones, ¿cómo mantener la gobernabilidad, doctor Tello? Bueno, es que la gobernabilidad, si nosotros, por ejemplo, revocamos al alcalde, evidentemente quien le cede la lista tiene que sucederlo, eso es lo que señala específicamente la ley 26.300. Y es más, quienes completen el mandato de los revocados, ya están sujetos, pues, a una periodicidad, o sea, acá hablamos de los accesitarios. Miren, el gran problema del Perú es que la conformación de la lista de candidatos, y bueno, considerando la cantidad de regidores que hay en cada jurisdicción, o en la gran mayoría de jurisdicciones a nivel nacional, hablamos de cinco regidores. Por ende, si nosotros vemos que alguien gana la elección, entra como alcalde o alcaldesa, con la mitad más uno de los regidores, lo cual hace tener cuatro de cinco regidores. Si ha revocado el alcalde, obviamente con sus cuatro regidores, significa, pues, que viene una sucesión, en este caso por el regidor accesitario que quedó fuera, que pasaría a ocupar el espacio del alcalde, ¿no? Y el primer regidor de oposición que está ahí completaría la componenda de cinco en el Consejo Municipal con regidores de oposición. Es una situación bastante complicada, pues, se debe también a la distribución de escaños de regidores. Y nuevamente, el Perú, en su gran mayoría de jurisdicciones, repito, tiene esta componenda de pocos regidores, lo cual también genera muchas veces cierta observancia. O sea, está bien darle gobernabilidad al alcalde. El alcalde tiene que tener una mayoría. Además, la ley prevé la mitad más uno o las cifras repartidoras, lo que más le favorezca para tener mayor cantidad de regidores. Pero si vemos, o sea, cómo se ordena la gran mayoría de jurisdicciones en el país, vemos, pues, que un alcalde puede tener cuatro regidores y, obviamente, si afrontan un proceso de revocatoria, él y sus cuatro regidores, y los cinco se van, quedaría un accesitario que nunca esperó ser alcalde como alcalde. Y, obviamente, estaría, pues, secundado de puros regidores de oposición. La norma está prevista de esa manera. Antes se prevé ahí el mecanismo de una nueva elección, pero eso era, de alguna u otra manera, un incentivo para generar más revocatorias. En consecuencia, lo que se está viendo ahora es que se termina el mandato, pues, con la componenda que surge tras la elección regional y municipal, que se realiza periódicamente cada cuatro años. La última que hemos tenido fue el 2018 y la que viene el siguiente año es el 2019, considerando que en elecciones municipales hay elecciones complementarias, con lo cual se da, obviamente, porque la propia ley de elecciones municipales así lo prevé. Doctor Tello, entonces, usted nos habla aquí de una figura de reemplazos, de, en el caso de las autoridades que son revocadas. En ninguna situación se ve una nueva elección para elegir una autoridad tras esta revocatoria. ¿Es así, doctor Tello? Correcto, porque definitivamente, pues, es una de las mejoras que dio la ley 30315 en el año 2015, y hay que tener en cuenta que la ley 26.300, por si acaso, es la primera ley de desarrollo constitucional en materia electoral que se da con la Constitución del 93. Es la norma primigenia. Tras la ley de los derechos de control y participación ciudadano, recorremos que vienen las leyes orgánicas de los tres organismos electorales, la gran ley electoral, que es la ley 26.859, que es la ley orgánica de elecciones, y luego la ley de elecciones regionales y municipales, considerando finalmente la ley de partidos políticos hacia, digamos, una etapa ya terminal de este proceso de desarrollo constitucional que finiquita del 93 al 2003. Entonces, esta norma, cuando empieza a ser aplicada la revocatoria en este marco legal, se veía, pues, o sea, mucha inestabilidad. Por eso es que cuando se da la revocatoria en Lima, hay un talante de reforma en esta normativa, y la ley 30315 establece cosas muy importantes, como por ejemplo el hecho de que no hay una nueva elección, punto uno, punto dos, el hecho de que las autoridades que terminen el mandato sean aquellos electos en la última elección nacional, regional y municipal, municipal específicamente, y en el caso de elecciones complementarias, ¿correcto? Porque la norma o la ley de elecciones municipales prevé elecciones complementarias a diferencia de la ley de elecciones regionales. Es un tema también que acaba en el tintero para probablemente tratar de generar también una homologación en trama norma dado que las elecciones son simultáneas y hay un vacío en la ley de elecciones regionales. Pero más allá de eso, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que también se señalan causales. O sea, la revocatoria se tiene que hacer por causales que sean distintas a las de vacancia, que están reguladas en la ley orgánica de municipalidades, o si no, también distintas a tipo penales, que están en el código penal. O sea, yo no puedo, por ejemplo, por omisión de funciones, pedir la revocatoria de alguien. O, por ejemplo, por la causal de nepotismo, que es causal de vacancia, no puedo pedir la revocatoria de alguien. Tengo que señalarme a causales distintas a estas para poder justamente pedir la revocatoria de la autoridad. Nosotros en el Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, en el INICAN, soy director ejecutivo, hemos hecho un trabajo viendo, por ejemplo, el tema de las causales. Hemos advertido de que muchas veces es el incumplimiento del plan de gobierno. O sea, es un tema fundamental a tener en consideración y tenemos que tener presente que eso es algo que muchas veces agrada mucho a la población y da pie a que los revocadores puedan iniciar, promover este tipo de actividades que son de control ciudadano y que ahora también es una innovación importante en materia legal con la ley 3315, se da, puede ser, en el tercer año, ya no del segundo y tercer año de mandato, sino solamente el tercer año, y está calendarizada, el segundo domingo del mes de junio. O sea, hay en verdad cosas que sí debemos tener en cuenta y ver en este último proceso electoral como algo positivo. Quería resaltar algo también, el tema del ausentismo, por ejemplo. No había un incremento mayor, yo pensé que iba a ser mucho mayor, considerando que igual, o sea, por más que la pandemia esté controlada, hay de todas maneras un rezago en la pandemia, ¿no? Han habido pocas actividades presenciales. Bueno, en el interior quizás la cosa es un poquito más laxa en el sentido del distanciamiento social, se busca mayor calor humano, pero el ausentismo ha estado, o sea, entre el 41, el 2017, y ahora es largo del 43%, o sea... 43.95% ha sido el ausentismo de esta revocatoria. ¿Qué opinión le merece ello, doctor Tello? Que no hay mucho incremento, que es una media, o sea, podemos decir que entre el 2017 y el 2021 hay una media. Es interesante que esto se dé, porque vemos pues que hay un patrón que ya se sigue, ¿no? Y que, bueno, habrá que ver. Estoy muy entusiasmado, de verdad, desde una perspectiva ya de análisis político, por el hecho de haber tenido tan solo 13 procesos, 27 procesos del 2017, reitero, 13 procesos del 2021, 27 procesos del 2017, y ver ese efecto positivo en la reducción del número de revocatorias con esta norma 30.315, que en verdad sí, pues, estaría cumpliendo un cometido. Creo que hay que sacar ahora lecciones de estos comicios y ver pues cómo podríamos mejorar quizás algunos aspectos reglamentarios para el futuro. Eso ya es un tema que tienen que hacer los órganos electorales como un balance, principalmente jubilándose en las elecciones, dado que el proceso se ha manejado muy bien, pero siempre hay que ver una mejora continua. La legislación electoral, doctor Tello, nos dice que para que una autoridad sea revocada, necesita de los votos del sí que sean mayor o igual a la mitad más un voto. ¿Esto significa que se puede determinar la elección por la diferencia de un voto? Por ejemplo, tenemos el caso del alcalde distrital de La Libertad en Ancash, el señor Gilberto Piconcu, cuyos resultados fueron el no la revocatoria con 371 y el sí con 370. Entonces, ¿esto quiere decir que se salva de una revocatoria por un solo voto? Se salva. Por supuesto. La cuestión es, en este caso, una vez que se supere el 50% del total de electores concurrentes a las urnas, bueno, ya está, por un solo voto se puede quedar. Recorremos que incluso la normatividad electoral prevé el sorteo, o sea, la moneda, o sea, un solo voto puede tener el fin de una elección, eso no está en discusión siquiera. Lo que sí hay que tener en cuenta son los parámetros, 25% del total de electores del último Comisión Nacional tienen que solicitar la revocatoria, este es un trabajo de los promotores, se cumple con este requisito, se valía, y obviamente la autoridad electoral pues ya lo único que tiene que estar atenta es a que el día de la elección se supere el 50% de asistencia de los electores considerando el último padrón nacional nuevamente y bueno, ya con eso ver, aunque sea la diferencia por un voto quien, si es que se queda o no, pues, dejarse el cargo hasta terminar su mandato. Por otro lado, también tuvimos una elección complementaria en Chipao, el ausentismo aquí en ese distrito fue del 49.89%, aunque este porcentaje pues no afecta a la elección, ¿cuál es su opinión al respecto? Tomando en cuenta que Chipao tuvo tres elecciones frustradas anteriormente y una de ellas por ausentismo, ¿no? Habría que ver cuál es el impacto, o sea, eso sí hay que dimensionarlo, no hay que sacar una, digamos, una apreciación muy rápida, ahí hay que hacer un análisis de la clase electoral y esto creo que amerita una investigación porque existe pues una, o sea, se cumple con la causa que establece justamente la ley de elecciones municipales para declarar en un día un distrito electoral y esto pues es algo que sí pues hay que verlo a detalle porque podríamos tener un problema de legitimidad muy grande, considero de que quizás o sea, la población puede reaccionar así porque no encuentra candidatos idóneos, existe un rechazo hacia el tema de la política y eso es complicado porque no le damos estabilidad a esta jurisdicción para que pueda tener pues un gobierno municipal que le permita manejar su vida cotidiana porque hay que recorrer el gobierno municipal y acá sí lo digo una perspectiva puramente de análisis político y análisis básicamente de gestión edil municipal el municipio es quien atiende las necesidades básicas inmediatas de la población es el primer frente que tiene el estado entonces se supone que uno va a buscar a su alcalde y el funcionario más alto nivel que tiene es más a la mano entonces el alcalde es el primer vecino hay un problema hay una desconexión ahí porque que se configure la causal de un día en esta jurisdicción incluso que tenga una elección complementaria también que no se logra dar porque recorremos que la elección complementaria se da tras la elección del año 2018 y del año 2019 bueno es un tema complejo y sí me parece que da pie para que pueda verse muchas veces cómo funciona la gobernabilidad en determinadas jurisdicciones que tienen serios problemas y esto es un tema que más allá la revocatoria va a la composición que podemos tener nosotros los consejos municipales me parece que apostamos mucho por la gobernabilidad del alcalde pero apostamos menos por los mecanismos de control que se tienen que ejercer sobre el alcalde del consejo entonces creo que por ejemplo también habría que mirar algo que yo pendiente que es la reforma política en torno justamente al fortalecimiento de las capacidades fiscalizadoras de los consejos municipales y regionales o sea hay que trabajar mucho en torno a eso y al proceso democrático me parece que hay que cerrar temas de la reforma política que quedó pendiente de acuerdo a las propuestas que hicieron en el año 2019 y debemos de nosotros seguir avanzando y mejorar aprovechando también la iniciativa legislativa que tienen los organismos electorales el marco normativo vigente para que cada vez tengamos procesos participativos mucho más serios y también o sea proceso de control ciudadano porque la participación ciudadana tiene dos aspectos la participación propiamente por ejemplo un referéndum una iniciativa de reforma legal constitucional y el control ciudadano por ejemplo la revocatoria la remoción la revisión de cuentas entonces estos mecanismos tienen que estar muy bien o sea muy bien diseñados hay una buena hay un buen diseño por lo menos en la revocatoria ahora se está viendo la disminución lo vuelvo a resaltar del número de pedidos revocatoria año tras año que corresponde de acuerdo a esta ley pero creo que siempre es mejorable ahora hay que ver también el aspecto reglamentario lo mencioné hace un rato los organismos electorales tienen que trabajar en eso sí y un tema final me gustaría precisar que las autoridades que tantas autoridades como los promotores que han intervenido en estos procesos tienen que presentar una remisión de cuenta de los gastos efectuados eso corresponde que la OMP lo fiscalice a detalle porque tenemos que ver bien de dónde se han obtenido fondos para financiar tanto el sí o el no de una revocatoria bien entonces queda pendiente esa rendición de cuentas que usted muy bien lo menciona doctor Tello se nos acabó el tiempo muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana hasta otra oportunidad gracias perfecto sí gracias muy bien ahora sí nos vamos a una pausa y volvemos gracias 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 por ver el video.